Luis Manuel Rosa Gómez, de 24 años de edad, residente en el sector Loma del Corral, en el municipio de Salcedo, falleció a consecuencia de presentar herida punzante a nivel del tórax izquierdo, según diagnóstico médico ofrecido. Yo vení y yo estaba en una tancaría de agitado, no, 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 no. ¿Cómo es allá? ¿Qué es Salcedo? ¿Cuántos años tenéis? De 34 para abajo. En tanto que Luis Rafael Diz Lamarte, luego del hecho, fue apresado por agentes de la Policía Nacional, señalado como el responsable de asesinar a Rosa Gómez. En las próximas horas, será puesto a disposición de la justicia. NTN, Joanny Paulini.